Hola amigos y amigas estamos acá en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión nos encontramos en avenida grecia como lo venimos haciendo como hace dos semanas estamos acá nuevamente para vivir unos partidos de liguía bastante interesantes se enfrentan cuatro equipos de los que pasaron de la fase anterior bueno estamos llegando tarde estamos agresados está más o menos como en los 7 minutos del partido la micro se dio mucha vuelta y todo el tema hay que mencionar que tuvimos demasiado tiempo en la micro nos demoramos mucho para que se hagan una idea cerca de dos horas en una micro tremendo el tráfico aquí en santiago así que ahora vamos a cruzar aquí para poder ir al nacional el meza siempre se acostumbra a decir tremendo ambiente pero pero en este caso no hay un tremendo ambiente yo creo que el partido más importante el que viene a fondo pero no encuentro que es más interesante el que viene a fondo amigos mencionar que como ustedes pueden escuchar todos los cánticos de las barras son iguales en muy pocos casos se distinguen algunas que son propias ah bueno y cuando termina el primer tiempo del partido y la verdad que no pasó nada perdón 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 pero la verdad que está bastante forma el partido bueno estamos en el estadio nacional nos encontramos con muchos amigos y nos encontramos con aquí chip sí de la serena la serena hincha de la serena estamos muy esperando la final no estamos esperando la final mira no es lo mismo verlo en televisión aquí uno ve va palpitando cuando jugó hasta incómodo cuando el entrenador de repente se enoja cuando de repente empiezan a mover las piezas y que mejor matar la ansiedad aquí en el estadio nacional ya reservando el asiento viendo donde vende las papas fritas donde está el baño algo caro que el entrenador de la serena a mí me encanta un psicólogo y yo sé que va a tener una gran final y sobre todo va a ser un trabajo de acá pues ese día los 90 minutos y podamos lograr el acceso definitivo amigos de la serena tenemos que ser local el día 23 acá es muy importante jugar número 12 es importante tenemos que llenar el nacional tenemos que hacer la fiesta pero tremenda vamos serena vamos papallero ese con él vamos 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 la serena a llenar nacional bueno amigos va a empezar el segundo tiempo acá en nacional todo sigue 0 a 0 bueno amigos nos cambiamos de sector estamos ahora un poco más para el lado de copiapón benjamín gol de copiapó golazo para copiapó se pone 1 a 0 cuando recién cuando empezó el segundo tiempo toda la hinchada de copiapó lo celebra 1 a 0 gana copiapó pero si un buen gol también hay que decirlo no hay penales no hay penales hasta el momento por ahora los meli adictos con con tragedia para hacer un grito que aparece vamos 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 nadie gritó nadie lo acompañó que le pareció el ambiente relajado y relajante es que hay una jugada copiapó y un loco y todo gol y como que el jugador está súper hijo de hacer un gol que es muy extraño estar en el nacional con tan poca bulla impresionante el ingresado que es una gran jugada de juego montesinos que se llevó la pelota la corrió la tiró al área y gaby gol como nosotros lo apodamos que se maten en la cacha y que hayan penales y que se pierdan los dos últimos penales y que tenga que uno decisivo sin una cuestión así de telesería se armó el partido benjamín pero más armó el bajón así es vamos que viene ahora hay que comer tenemos hacer un menú de la selección de pan jamón queso es para eso es muy bien aquí por lo que siempre hacemos nosotros siete otra vez angustitos desde la casa siempre damos tres sándwiches y o más larga nunca se come nunca como dejen penales por ahora sí así levantando hay penales y ganan yo creo que hay penales y gana milipilla amigos ya terminó el segundo tiempo ahora van a empezar los penales ya que empataron y se tienen que ir a penales para definir que en el que pasa la siguiente fase de la liguilla lo vamos a cambiar de lugar vamos a ir un poco más abajo ya que ahora se van a realizar los lanzamientos penales estamos aquí al borde de la cancha del nacional hay mucha emoción en la cancha se van a disfrutar los lanzamientos penales y quién va a ganar este partido ya que terminó uno a uno entre deportes milipilla y deportes copiapo así que vamos a ver qué sucede desde los 12 pasos son 12 oye porque no me sacan una foto no estamos cambiando de lado para ir a donde está el arco corre 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 primer lanzamiento penal amigos lo va a ejecutar el número 9 de deportes milipilla héctor juega una va a dar el sí para que patee gonzalo sosa ahí viene sosa tiró gol un buen disparo de sosa imposible para el alquero va a tirar amigos le pegó se le fue amigos se le fue amigos se le fue amigos se le fue amigos viene cortés le pegó gol gol nuevamente para los milipillanos municiaga municiaga gol gol amigos ahora vamos con el cuarto penal se viene el auler va a tirar tapó un portero tapó muñoz tapó muñoz un disparo un poco suave del auler bueno va a pasear José Tiznado va a pasear José Tiznado al Tiznado contra Pera Nietzsche amigos Jona da la señal Tiznado Miguel Escalona se revara para patear su disparo frente a Hernán Muñoz le va a pegar Escalona tiró arriba elevado la pelota elevado por sobre el tabesayo se salvó copiapó bueno vamos con el cuarto penal para copiapó le pegó rápido gol gol de copiapó amigos hay que decir que Pera Nietzsche la manoteó mucho pero igualmente entró blanco así que se viene Gabigol Gabigol viene Gabigol le pegó gol gol de Gabigol gol de Nelson Sepúlveda el número 15 y las cosas se salen empatadas nuevamente 3 a 3 en el nacional que vamos con el último penal de copiapó si lo hacen copiapó sigue en carrera también lo ponce va a patinar amigos si lo hace ganan le pegó gol copiapó pasa amigos copiapó pasa después de un partido de infarto copiapó logra llevarse la tanda de penales cuando iba perdiendo 2-0 en la tanda de penales ahora terminó ganando 4-2 lo va a empatar y lo grabó no 4-3 la verdad es que nosotros queríamos que pasara copiapó pasó copiapó lo ganó por 4-3 después del penal de Camilo Ponce si así que 4-3 gana copiapó y ahora vamos a ver que sucede en la siguiente fase que te dijo Matlaga que ganaba copiapó si te dije bueno si la verdad que mi candidato era club de deportes Melipilla vamos a cambiar otro lugar ahora porque si viene otro partido sigue la jornada doble y ahora va a venir el partido entre Ñublense y Deportes Temuco así que vamos a ver que sucede en ese partido nos estamos intentando escabullir en las entrañas del estadio nacional para entrar en la zona de Andes Ñublense entonces vamos a ir a Andes estábamos yendo al sector de galería antes y nos encontramos aquí con un sector muy especial para la historia de nuestro país porque a mi espalda está una de las galerías que se ve una de las escotillas que estaban durante la dictadura de Pinochet y recordarle a todos nuestros suscriptores que nosotros hicimos un video recorriendo todo lo que pasó durante ese tiempo acá en el Nacional les recomendamos a todos que vayan a verlo se los vamos a dejar así que para que vean ese video donde exploramos todo lo que pasó durante la dictadura aquí en el Nacional vamos a vivir el partido desde acá del sector de antes así que vamos a ir para... aquí estamos en el sector de Ñublense ¿Hay harta gente en Ñublense, Esther? sí, un día gigante y Temuco también pero acá hay mucho más un espacio más grande pero sí, hay mucha más gente se animó Ñublense llegaron los Diablos Rojos y se pusieron a cantar, se pusieron a alentar a su equipo ¡Harto ambiente! Acá se vio a este amigo Nos caminamos para este sector ya que Ñublense es nuestro candidato va a ascender a Primera División junto con Santiago Wanders así que estamos en el sector de Andes y ya va a empezar el partido entre el ya me soñamos Ñublense y Deportes Temuco así que vamos a vivir este partido Comenzó el partido, amigos y amigas ya juega Ñublense contra Deportes Temuco acá en el Nacional La banda nos saluda que a mí lo que se vino a sacar una foto con nosotros, ¿cierto? Sí, sí Buena onda, Jamil Amigo, aquí estamos con los lentes de Dugeto me quedan bien Sí, sí, Benjamín que está mucho mejor Ñublense, ¿cierto? Sí, está mucho mejor parado está jugando mejor, está tocando más y está atacando más por las bandas Sí, se ve mejor equipo además el equipo de Chicho García El partido es de Menti Ponga, papá y lo venimos por Araya Libre en cooperativa y está en 0 a 0 Temuco y Ñublense Acabó el primer tiempo acá en el este nacional Temuco y Ñublense siguen a 0 la verdad, un partido bastante trabado no se ha podido hacer mucho pero sigue estando a 0 a 0 no hay goles, no hay emociones todavía esperemos que en el segundo tiempo haya un poco más Amigos, nos encontramos aquí con un hincha de Ñublense en el sector de Andes estamos aquí con Enrique que viene de allá de Chillán viene a apoyar a su equipo y queríamos preguntarte ¿qué te ha parecido este primer tiempo? Vieron, está un partido muy peleado creo que los dos tienen opciones de ganar y ojalá que sea Ñublense nomás ¿Qué opinas de las nuevas contrataciones que tiene tu equipo? Buenas, ahora algo bueno Larry Valenzuela y los demás los nuevos que llegaron lo demostraron en el primer partido un saludo a todos los que ahora a los chiquillos es de pocas palabras el amigo sí, es verdad Roca un hombre duro de responsabilidad es de pocas palabras un hombre serio es de pocas palabras es de pocas palabras nervioso, nervioso ¡Ojo! ¡Ojo! empezó bien Yules era el medio golazo era el medio golazo fue palo una de las cosas que estamos hablando con el Cristóbal ahora que una cosa bacana es venir al estadio ver el partido pero además escuchar el partido por la radio escuchar el relato como los viejos antiguos que venían con su radio que verse como el Tata se colocaba la radio en este momento estamos escuchando la radio cooperativa 93.3 la radio donde trabaja también nuestro amigo el Topito Caneo Topito Caneo el periodista que cubre a la U el centro gol gol para Temuco gol para Temuco gol de Temuco amigos gol para Temuco amigos 2-1-0 con la hinchada de Ñurese tirándolos para arriba, a que vayan a empatarlo, a que no se desanimen. Ahora va a pasar que estos de Temuco van a pasar en el suelo, acuérdate. La tiene Carballo, se viene Carballo, está de la zona, pero va a Marquez de Joaquinaros, insiste Carballo, sacó el centro, pelota al área buscando escalante por otro sector. Hubo una mano, hubo una mano, hubo una mano del hombre de Temuco, hubo una mano del hombre de Temuco, a correrse bien, Matías de Luzo. O el Cristian nos está cobrando, pero nada. Fue mano. Fue mano, loco. Fue mano de Temuco. ¿Qué me estás diciendo? Que algo raro está pasando con el arbitraje, porque hubo una mano clara recientemente y una falta ahí que también fue clara, y no cobraron ninguna de las dos. Terminó el partido, amigos y amigas, por la cuenta mínima, lo ganó Deportes Temuco. 1-0 con gol de Casanova. Niñeblulense eliminado. Todo gritando a la Cristian Roja porque la... Bueno, como decía, todo gritando a la Cristian Roja porque arbitró muy mal el partido, se le fue de las manos, y se tiró más para el equipo de Temuco. Y Niñeblulense quedó eliminado de la liguilla, y Temuco jugara la final contra Deportesco Villapó. Eje, deje, 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 deje las manos, y paz ¡Galos, galos, galos! Bueno amigos, acá dejamos el video. Nosotros esperamos que les haya gustado. Si es así, dejen likes, comenten, suscríbanse al canal y comparten el video con todos sus amigos. Un video donde hay dos partidos Una fecha doble Con todo en contra Igual Yubelense dio lo mejor que tenía Y estuvo a punto de patar el partido Pero no se pudo Y con la injusticia del fútbol Una vez más, otro año más Se quedan en la división De primera vez Un saludo a todos los hinchas de Copiapó, de Nelipía De Temuco, de Yubelense Un saludo a todos los que jugaron Un saludo a todos los hinchas que nos saludaron En el estadio de todos los equipos Que vienen a sacarse fotos, nos saludan Así que saludos a todos y muchas gracias por la buena onda Bueno amigos, ese fue el video Si les hagan like, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Chau